Las fuertes rachas de viento que se están produciendo en toda la provincia han causado algunos problemas circulatorios en la ciudad. Uno de los puntos en los que el viento y las precipitaciones han creado problemas fue en la calle Emilia Pardo Bazán. Allí varios contenedores de basura acabaron en mitad de la calzada como consecuencia del fuerte viento. Un susto para algunos conductores que tuvieron que cambiar de carril y ponerse en dirección contraria para evitar ser golpeados por los conductores. Un susto para algunos conductores que tuvieron que cambiar de carril y ponerse en dirección contraria para evitar ser golpeados. Aunque alguno no pudo evitar golpear a otro coche que circulaba por esa misma calle. Además el viento provocó la caída de un árbol en la calle San Francisco provocando el corte de tráfico por ella. Otra de las consecuencias del temporal fue la caída de un toldo en la terraza del Café Luxury 2 en la calle Herbedelo. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales. El temporal también dejó sin suministro eléctrico a más de 1.200 personas en la provincia.